Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les traigo un video, en el cual les iré contando, sobre algunas noticias virales, que se compartieron por las redes sociales, y que se convirtieron en temas muy comentados, y muy compartidos, que dejaron sorprendidos a miles de usuarios por las redes sociales, así que gente, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si sabes cuanto es 40 más 40, si sabes la respuesta pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron el video, por las redes sociales, y con todos los que puedan. Bueno gente, creo que muchos de ustedes o al menos la gran mayoría debe de conocer a este Youtuber de aquí, si lo conoces, o sabes quien es, pues deja tu like en el video, y comenta como se llama debajo del video, para poder saber cuantos de ustedes pues lo conocen, pero bueno creo para este momento, ya casi todo el mundo, conoce la historia de Tomy 11, el niño el cual lamentablemente, padece de una enfermedad, que es muy grave, y que pues podría irse en cualquier momento, pero aquel niño tenía un sueño, y su sueño era ser un Youtuber famoso, y que pues todo el mundo pueda reconocerlo, y pues amigos y amigas, aquel niño cumplió su sueño, en el canal les publique la historia completa de Tomy 11, si quizás quieres verla, pues te dejo el link de dicho video en la descripción de este video, al igual que otro video en donde les cuento que pues Tomy 11 logro obtener 3 millones de suscriptores en un día, y también otro video en donde, les mostraba que un canal de Youtube, estaba diciendo el día, la fecha y el año, en el cual Tomy 11, aquel niño, podría terminar sin vida, todos esos videos, los encontrarás en la descripción del video, pero como les decía, Tomy 11, un niño de Chile, el cual sufre de cáncer cerebral, pues ha logrado lo imposible, ya que aquel niño, con tan solo compartir su sueño en internet, pues muchos usuarios se unieron, y hemos logrado todos juntos, como una gran familia, que Tomy 11, actualmente, lograra llegar a más de 7 millones de suscriptores, una cifra increíble, se podría decir, que en tan solo 3 semanas, pues Tomy 11 ha logrado conseguir 7 millones de suscriptores, y hasta a punto de lograr llegar a los 10 millones de suscriptores, ya que solo le falta 3 millones de suscriptores más, y podrá lograr alcanzar la meta de los 10 millones de suscriptores, y pues este video lo hice, con el fin de que todos podamos seguir apoyando a Tomy 11, y logremos que pues llegue a esa gran meta, y logre obtener el botón de diamante, ya que ahora mismo, ya ha logrado obtener el botón de plata, y el botón de oro, los cuales ya lo ganó, porque superó los 100 mil suscriptores, y también superó el millón de suscriptores, lo cual ya lo hace ganador de 2 botones, pero ahora al llegar a los 10 millones de suscriptores, pues obtendrá el tercer botón, el botón de diamante por llegar a los 10 millones de suscriptores, y es seguro que dentro de quizás 2 semanas, o quizás menos, logre llegar a esa gran meta, y pues al hacerlo, se convertirá en uno de los youtubers más famosos de todo youtube, que pues logro obtener aquel logro de los 10 millones de suscriptores, ya que no cualquiera logra pues llegar a esa gran meta, así que por favor todos compartan este video, y todos dejen sus likes, comenten, para que así, youtube recomiende el video, y más personas sigan viendo el video, y así todos se enteren sobre todo esto, y sigan apoyando a Tomy 11, para que llegue a los 10 millones de suscriptores. Otra cosa que deben de saber, es que ahora, el canal de Tomy 11, por fin logro monetizar, al parecer youtube le dio la monetización a su canal, con lo cual pues ahora Tomy 11, logrará generar ingresos con su canal, ya que ahora aparece publicidad en sus videos, y pues gente esto también es una buena noticia, ya que al tener el canal monetizado, pues Tomy 11, podrá generar dinero, y con ese dinero, podrá usarlo en su enfermedad, como saben muchos de ustedes, pero Tomy 11, pues sufre de cáncer cerebral, y pues los tratamientos para dicha enfermedad, pues cuestan mucho, y pues como ahora su canal ya este monetizando, pues logrará generar ingresos, y así con ese dinero, pues pagar diferentes cosas que el necesite Tomy 11, solo tenemos que seguir viendo sus videos, y compartiendo sus videos, de esta manera ayudaremos a Tomy 11, a pues seguir generando más dinero, realmente amigos y amigas, es increíble, todo lo que hemos podido lograr, porque el apoyo de todo internet, que le dimos a Tomy 11, pues logramos que ahora mismo, sea ya un youtuber famoso, y pues ahora, también podrá generar ingresos, y eso también es increíble, porque así podrá pues ayudar a sus padres, y poder pagar diferentes cosas, solo gente sigamos apoyando a Tomy 11, en todo lo que podamos, recuerda que Tomy 11, solo tiene un solo canal en youtube, y es el canal con más de 7 millones de suscriptores, suscriptores, si ves algún otro canal con 100 mil suscriptores o un millón, o cualquier otra cifra, pues no es el canal oficial de Tomy 11, solo un canal falso, que alguna persona se creó, con el fin de aprovecharse de Tomy 11, y está solo engañando a las personas, comenta debajo del video, que opinas sobre Tomy 11, tu lo apoyas, y te has suscrito a su canal, déjame tu opinión debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios y daré corazones a todos ustedes. La siguiente noticia que sorprendió a miles de usuarios por todas las redes sociales, fue la noticia en la cual nos cuentan, que al parecer una mujer pues adoptó a una araña gigante como mascota, y es que una mujer amante de los insectos, pues adoptó a una enorme araña, luego que se diera cuenta, que estaba a punto de tener bebés, y esto porque se pudo dar cuenta que en su jardín estaba aquella araña gigante, por tal motivo, pues decidió tomarla, y ponerla en un mujer lugar, dentro de su casa, para poder alimentarla, hasta que nacieran sus crías, y aquella mujer pues grabó todo en video, y tomó diferentes fotografías, para que así pueda compartirlo en internet todo lo que había pasado con aquella araña gigante, realmente su caso fue algo que dejó a todos sorprendidos, porque muchos usuarios quedaron asombrados, al ver como aquella mujer pues ponía a aquella araña sobre su rostro, y en sus manos, como si se tratara de algo normal, aquella mujer aclaró que pues la araña que tiene, si es un tanto peligrosa, si es que le picara, pero al parecer no lo hace, y se lleva muy bien con ella, ya que es su mascota, o su amiga. Bueno gente comenten, que opinan sobre lo que hoy les conté en el video, también recuerda apoyar a Tomy11, y pues logremos todos juntos, que logra llegar a los 10 millones de suscriptores, y sea un youtuber muy famoso, por todo internet, desde aquí le deseo lo mejor a Tomy11, y que siga creciendo en Youtube, quien sabe, quizás logra llegar a más de 10 millones de suscriptores, y pueda lograr llegar a los 50 millones, sería algo increíble si lograra poder llegar a tanto, esperemos que siempre esté bien, y siga saliendo adelante Tomy11, también todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 5000 likes, para que Youtube pueda compartir el video, y recomendarlo, y compartan el video muchas veces por las redes sociales, y por donde tu quieras, de esta manera más personas, podrán ver el video, y enterarse sobre todo esto, y apoyar a Tomy11, también suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos videos todos los días, uno a dos videos diarios, así que suscribanse, y tendrán videos nuevos siempre en Youtube, y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por ver el video completo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, y comparte el video, y comenta, y envíame la captura por Instagram o Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!